If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render, tell the one who loves you only, I can't be so warm and tender, call me, don't be afraid you can't call me. En el programa de hoy nos vamos a puzol de tapeo y de cervecitas, de la mano de Enrique y de Mari Carmen. Nos preparamos para las rebajas con una visita a Foyos buscando las grandes marcas. Acudimos a la gala del comercio de Moncada con alfombra roja incluida. Nos desplazamos hasta la playa de Canet de Berenguer para ver una bolera. En Puerto de Sagunto encontramos los objetos más exóticos y nos interesamos por los productos naturales y ecológicos. Finalmente nos informamos de las ventajas de la madera en nuestro hogar. Esto y algunas sorpresas más en el Se Vende de hoy. ¡Se vende, se vende! La alegría es ante todo fomento de la salud. Y empezamos nuestro recorrido viniéndonos a Pusol. Aquí se encuentra el bar Mari Carmen. Vamos a hablar con Enrique porque lleva muchísimos años sirviendo a sus clientes. A ver qué nos cuentan. Estamos en Pusol concretamente. La calle donde está ubicado el local es una de las más céntricas del pueblo y la de mayor paso de gente. Tapa, bocadillo, almuerzos. Concretamente este bar es un bar familiar porque la gente que hay se conoce mucho. Estar en compañía con la gente que conoce. Después de trabajar vienen a estar de Tertulia, tomarse cuatro cervezas, estar con los amigos. Como podéis comprobar hay gente que incluso termina de trabajar, viene a almorzar. Por la tarde lo típico de siempre, cuatro tapitas, cuatro cervecitas y hasta con los amigos. Llevamos unos 16-17 años y aquí vamos tirando poco a poco como podemos. La atención al cliente suelen ser bastante simpáticos, bastante serviciales. Y a la hora de tratar con la gente llevamos muchos años, no solamente desde 1993. Mi madre, concretamente mi madre, que es la gerente, se llama Mari Carmen Sánchez. Y nada, concretamente ella lleva así como 35-40 años para el público. Los pesimistas son solo espectadores. Son los optimistas los que transforman el mundo. Preparados para las rebaixas de estío, nosotros tenemos una propuesta que haceros así en Foios está en Jaume. La moda de las mejores marcas, los mejores precios. Acompañeu-me. Les rebaixes comencen y a partir del 1 de juliol, descontes del 30 al 40 i fins al 50% en roba y complements en Jaume, en Foios. Márquez con Naf Naf, Cheviñón, Kelvin Klein, Marila Rosati, Muchacha, Selvacci, Pertegaz, El, Fredrik Oms, Denny Rose, Barbarella, Nice Days, Nice Things, Valentino, Vittorio Iluquino, Adolfo Domínguez y 1 de 50. Márquez, ваши precios, ¿iane你說? Porque yo leo, 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 porque yo leo. La mejor atención, el mejor consejo y las mejores marcas en enjoyment. La mejor atención, el mejor consejo y las mejores marcas en el mundo. La importante base comercial que tenemos es lógico que tengan alfombra roja. No solo se reserva esto para los grandes acontecimientos cineásticos, sino también para el comercio de Moncada. El comerciante es uno de los empresarios a los que hay que aplaudir porque está aguantando esta crisis profunda y que además es un poco desesperante. Pero bueno, como todos los comerciantes mediterráneos, con unas miras de futuro, con un aperturismo, que yo creo que eso puede canjearles proyectos de futuro y de envergadura. Pero lógicamente la crisis se ha hecho en Miella y hay algunos que han tenido que abandonar. Pero yo creo que hay muchos que están quemando hasta el último cartucho y aguantarán con fuerza. Yo creo que es muy importante que las administraciones locales, las administraciones públicas en general, hagan una apuesta de futuro por el comercio y sobre todo por el comercio local, por la importancia que tiene y por la perturbación que hace para el futuro. Por lo tanto, yo sí que creo que en este momento es el momento de apoyarlos, de alentarlos y decirles que esto es un momento difícil, pero que pasará y yo creo que ellos sacarán un buen rendimiento de esta situación. Yo creo que tenemos, gracias a Dios, un tejido comercial tremendamente dinámico, que además se adapta a todas las circunstancias. Y bueno, hoy aquí tenemos una muestra del comercio de Moncada, de la reunión de todos los empresarios de comercio y servicio de Moncada, pues que aquí nos reunimos para dar estas no musas, estos reconocimientos y que en definitiva los reconocimientos no se dan porque sí, se dan porque realmente detrás hay empresas y hay personas y comerciantes que han hecho un esfuerzo muy grande y que se van a ver hoy reconocidos. Bueno, ¿qué mensaje de aliento le podemos dar a esos pequeños comerciantes que muchos de ellos están pensando en estos momentos en cerrar la puerta después de conocer que en muchos de los casos la caída de las ventas?